El Teniente Coronel Pedro Fernando Bonilla, comandante operativo de seguridad ciudadana en el Departamento de Policía Magdalena Medio, reveló otro caso de incautación de estos pacientes. Se trata de aproximadamente 325 kilos de marihuana que iban camuflados debajo de las sillas y el baúl de un vehículo tipo automóvil. En las actividades operativas y en el marco de la estrategia de seguridad humana, se han realizado unas actividades operativas en el Departamento de Policía Magdalena Medio, logrando con esto la incautación de 325 kilos de marihuana, los cuales venían camuflados en la parte trasera de un vehículo en el baúl. Esto gracias a la verificación también y oportuna reacción por parte de nuestro cuadrante vial y de la seccional de tránsito y transporte en Magdalena Medio. De acuerdo con las autoridades, con esto se evita que más de 650 paquetes de marihuana estuvieran en las calles. Los cuales mediante esta información y verificación se logra esta importante incautación de estos pacientes. Esto también es la invitación a que todas las personas logren por favor realizar una actividad de información con nuestra línea 123 y nuestros cuadrantes también viales que se encuentran en los ejes viales del Departamento de Magdalena Medio. La policía dijo que continuará con las acciones contra el narcotráfico en el Magdalena Medio.